Nacional España. Cese a la actividad de la Escolanía de Covadonga. El Cabildo del Santuario de Covadonga ha hecho público con gran pesar el cese de la actividad de la Escolanía de Covadonga. El Cabildo asegura que la decisión se ha tomado tras la observación en los últimos años del progresivo declive que ha ido sufriendo este coro de voces blancas, reducido actualmente a siete niños internos, apoyados en señaladas celebraciones litúrgicas por cuatro externos y por antiguos escolanos. Han sido muy numerosos los intentos y las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos para dar a conocer la Escolanía y la preciosa actividad de culto a la Virgen que se lleva a cabo en el Santuario, así como la completa educación musical que los escolanos recibían a lo largo del año. Se han ofrecido conciertos dentro y fuera de Asturias, convivencias externas, publicidad en redes sociales, vídeos, todo ello con el objetivo de dar a conocer la actividad de la Escolanía y atraer a niños y familias a este proyecto, siempre tan querido y en favor del cual no se han escatimado nunca ni medios materiales ni esfuerzos personales, conscientes del gran valor que aportaba al Santuario, a los peregrinos y a la cultura asturiana. Sin embargo, los esfuerzos no han dado sus frutos y desde el Cabildo se ha tomado la decisión de poner fin a esta etapa de casi 80 años de la historia musical en Covadonga.